Usted nos había prometido un tema. Exactamente, que tiene que ver con una polémica y que entramos en el área de lo metafísico, digamos en lo religioso, que tiene que ver si es que existe vida después de la vida. Yo en lo personal no tengo ninguna duda al respecto, por una experiencia personal, y además que simplemente yo creo que las pruebas, digamos, y muchos hechos que han ocurrido, obviamente, en historias de personas que recuerdan sus vidas pasadas, me lleva a confirmar lo siguiente. Sin embargo, tenemos una nota y de ahí conversamos con nuestro especialista, doctor en filosofía, Cristian Contreras. Dicen que después de la muerte hay una vida desconocida que todos vamos a recorrer. Personas destinadas a morir por enfermedades terminales, accidentes o paros cardíacos, que han vuelto y lo llaman el umbral de la luz, tal como Carmen, quien se sometió a una operación y vivió una experiencia que la marcó para siempre. Algo que me llevó de la vida a la muerte. Comencé a recorrer un túnel, pero yo en ese túnel, yo recorría ese túnel que era angosto y negro. El túnel era angosto y negro. Cuando, pero me llevaba, y yo me veía en una camilla acostada, pero lo que me cubría a mí era una sábana blanca. Y los médicos que iban a mi costado eran vestidos de blanco y con mascarilla. Pero yo le veía los ojos a ellos y eran ojos azules, preciosos. Pero yo recorría, recorría, recorría y no se terminaba el túnel. No se terminaba y no se terminaba y pasaba acá. Una última etapa de nuestra vida, que estaría rodeada de tranquilidad y donde el alma saldría del cuerpo para, por primera vez, ser libre. La muerte no es más que una continuación de la vida en otro plano. Nuestro cuerpo físico y material desaparece cuando se nos acaba el tiempo que Dios nos ha dado y volvemos a la tierra, volvemos al polvo. Pero nuestro espíritu o nuestra alma, depende de cómo se quiera interpretar, es inmortal y es eterno y, por lo tanto, continúa su existencia aún intermitentemente del cuerpo. O sea que la muerte es la etapa final de la vida y el inicio de otra nueva vida en otra dimensión. Experiencia que muchos han pasado, incluso podría ser usted. Soncientas las personas que al relatar coinciden en un punto, el misterioso y oscuro túnel y el destello de luz, al final de este, el caso de Agua Marín realmente impacta una mujer que vivió en carne propia su partida y que regresó de ella. Solo escuche. En sesión de hipnosis mi marido logra, me logra hacer ver mi parto. Y cuando me logra hacer ver mi parto, yo lo único que recuerdo que en un momento dado me sentí flotando. Y me di cuenta que mi cuerpo me estorbaba. No sentí frío, no sentí calor. No sentí miedo y tampoco me acordé de mi marido y menos de mi hijo, que recién lo había tenido. Lo único que sí, me acuerdo que me elevé, vi una luz muy, muy, muy blanca por todos lados. Y era como que subía como cuando uno sube en un ascensor y siente esa ascensión y veo unas personas que están entre nubes, borrosas. No le vi rostro. Mentiría si te dijera que vi el rostro de alguien conoció. No vi a nadie. Y me pusieron una mano en mi cara y me dijeron, no es tu momento. Y ahí desperté. Fue tanto el impacto que sufrió esta mujer que empezó a desarrollar dones paranormales. Exploración por un mundo, hasta ese minuto, oculto. Fue como que me hubieran desbloqueado algo. Ahora he vuelto a recobrar, no con la capacidad que tenía antes. Yo antes tenía más capacidad. De a poco he ido renovando e incorporando otra vez los dones que tenía antes, pero sin miedo. Por algo te los dio Dios. Si Dios te dio esas capacidades, si te dio buena voz, canta. A mí me dio esa capacidad. Tristemente la anulé en su momento, pero era una niña, no tenía idea del respecto. La medicina ortodoxa aún niega que después de que una persona muera pueda seguir viviendo o sentirse en otra dimensión. Y dicen que los casos existentes se deben a alucinaciones del cerebro. Sin embargo, el neurocirujano de Harvard, Evan Alexander, vivió un viaje desconocido a un umbral cuando estuvo siete días en coma. Algo de esto puede haber sido como un enredo terrenal. Era tan real. Y eso es algo difícil de explicar a la gente, aunque es comúnmente descrito en las experiencias cercanas a la muerte. pero era un reino absolutamente perfecto y bello. Y junto a mí, sobre el ala de la mariposa, había una niña muy hermosa. Ella nunca me habló, pero nunca olvidaré su cara. Una cara tan bella, ojos azul brillante, pómulos altos. Y nunca dijo una palabra, pero sus pensamientos, sus conceptos llegaron directamente a mi mente. Eres profundamente amado y apreciado por siempre. No tienes nada que temer. Cuidarán de ti. En este reino no puedes hacer nada equivocado. En este reino espiritual. Eso fue lo que dijo. O lo que sentí. Philip Trillat es otro testimonio. El exmecano en 2005 tuvo un accidente automovilístico que le podría haber costado la vida. Desde ese minuto comenzó a experimentar sensaciones extrañas como ver ángeles constantemente. ¿Qué hay después de la muerte? Un interrogante que sigue latente. ¿Qué piensa usted?